En este caso contamos con la presencia de Paula Menegati, quien es docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria y además es responsable del programa de apicultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Y también le damos la bienvenida a José Luis Coria, estudiante de Ingeniería Agronómica y productor apícola. Así es. Como les anticipábamos en el primer bloque, esta semana en cuanto a lo que tiene que ver con la miel es sumamente importante porque a nivel nacional estamos buscando fomentar el consumo de este producto y para ello hemos invitado a especialistas, podríamos decir. Ya Paula es una amiga de la casa. Un montón de veces hemos dialogado con ella respecto a la importancia que tiene la miel. Estábamos hablando con Paula, mi compañera, al principio del programa, no solo en cuanto a lo que tiene que ver con alimentos, sino tiene un montón de beneficios en distintas actividades de nuestra vida. Así es. Por ejemplo, Paula... Desde la cosmética, para nosotros los veterinarios, incluso desde el punto de vista como tratamiento de quemaduras, de las quemaduras... Antiséptico. Es un fuerte antiséptico por su gran concentración de azúcar, la miel, impide el crecimiento de las bacterias y los hongos. Entonces, desde antaño, desde las épocas muy lejanas, se usa la miel para el tratamiento de estas afecciones cutáneas. Es epitelizante, emoliente, tiene muchas propiedades la miel, más allá de las nutritivas, ¿no? Que es un edulcorante natural que duplica la forma de endulzar las cosas en comparación con azúcar, sin los aditivos que tiene en el proceso industrial el azúcar, ¿no? La miel es un producto que, así como está en el panal, directamente llega al envase para el consumidor. No tiene procesos de industrialización más que la extracción y el fraccionado, ¿no? Natural. Es natural. Natural 100%. Y es un conjunto entre las plantas y las abejas. Las plantas liban el néctar que están en las flores, las combinan con sustancias propias que tienen las abejitas y transforman esto en los panales, que es un elixir. Estamos viendo imágenes justamente de este trabajo de las abejas. La polinización es también otra de las actividades que propician las abejas, ¿no? Y que tan importante es para nuestra cotidianeidad. Y me animaría a decir para nuestra economía. Exactamente. Sí, generalmente la gente asocia la abeja con la miel. Claro. Pero el principal beneficio que obtenemos de la apicultura es la polinización. Recordanos, para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, ¿de qué hablamos? Hablamos de polinización, claro. La abeja cuando va visitando de flor en flor va transportando en su cuerpito las gametas masculinas hasta la parte femenina de la flor, ya sea en la misma flor o en flores de distintos pies, ¿no? Sí. Esa transferencia de las gametas masculinas es lo que favorece la formación de semillas y de frutos. Un fruto que está mal polinizado, por ejemplo un zapallo, va a carecer de semillas en su interior o va a estar deformado o pequeño en su tamaño. Entonces la abeja lo que propicia es un aumento en la calidad del fruto, la semilla y del número de semillas en el caso de muchas variedades de plantas que tienen vainas, por ejemplo. Aumenta el número de semillas en la vaina. Tengamos en cuenta que la abeja es el principal polinizador asociado de la mano del hombre y cómo el hombre lo distribuyó por el mundo, pero existen muchísimos otros polinizadores a tener en cuenta y esa función que ejercen está directamente relacionada con la producción de alimentos, porque son pocas las cosas que comemos como la papa, el arroz, el trigo o el maíz que no requieren de polinización. El resto de lo que consumimos diariamente nosotros e incluso los animales, el forraje para los animales, necesita de la acción polinizadora y la abeja es la por excelencia. Tiene injerencia en esto, qué bárbara. Bueno, con esta introducción respecto a la abeja, su rol tan destacado en nuestras vidas, contanos cómo surge esta idea de fomentar el consumo de la miel, de que hace una semana, unos días específicos, que a nivel nacional le estemos recordando a la gente la importancia del consumo de la miel. Mire, esta fue como siempre una deuda pendiente que se tenía en el sector apícola, porque el 95% de la producción del país se exporta, la mayoría de ellos a granel, sin ningún tipo de valor agregado, a países como Estados Unidos, Alemania y otros países europeos e incluso asiáticos. Por eso fue como esta es la primera vez que se organiza esta semana de promoción del consumo de miel, porque Argentina tiene estadísticamente un dato bastante pobre en cuanto al consumo per cápita. Se habla de algo de 125, 200 gramos de miel por habitante por año, mientras que parece... Sí, sí, por año. ¿Este frasquito de cuánto es como para tener una referencia? Un kilo. Un kilo por año por persona. Un kilo... O sea, eso es lo que consumen en países como Japón, que llegan a los dos kilos, Alemania. Nosotros apenas 200 gramos, como mucho. Y somos productores. Y somos... Somos los cuartos productores a nivel mundial de miel y los primeros importadores. ¿Y cuál creen que es la causa de este bajo consumo? Y es una cuestión por ahí de cultural, por ahí de accesibilidad, no hay que desconocer esto, pero bueno, yo creo que si uno compara el precio de un kilo de miel versus el precio de un dulce industrial, no voy a hablar de los dulces caseros, que es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y de un dulce industrial, esa comparación beneficia a la miel, porque estamos hablando de un producto natural que aporta minerales, vitaminas... Energizante. Proteín, es energizante por excelencia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no sería el inconveniente, pero sí hay una falta de cultura o de... ¿cómo decirlo? De hábito en la población para incorporar la miel a la dieta de toda la familia. De cualquier manera, como somos un país que tiene muchos apicultores, el mercado informal de la miel también es algo que está presente y eso no está en las estadísticas. Claro. Y sí creo que seguramente vos consigues, cada vez hay más gente que está buscando una alimentación sana, saludable. Sin duda. Y natural. Y en eso nosotros, que somos pequeños productores, tenemos muchas vías de comercialización directa con el consumidor a través de las ferias, a través del contacto directo. La gente sabe cómo uno trata las colmenas y valora esa forma de producir, ese compromiso que tenemos con esto de obtener un producto sano, respetando las abejas, cuidándole el medio ambiente, ¿no? Y tener esa filosofía, por decirlo de alguna manera, hace que cada vez haya más gente que se vuelque a probarlo y a incorporarlo dentro de la dieta. Cada vez hay más gente que se anima a incorporarlo como parte de su hábito. José Luis, yo te pregunto a vos, ¿y cada vez hay más gente que se anima también a incursionar en la apicultura? Así es. Sí, cada día que pasa, yo por ahí voy dando vueltas dentro del barrio y siempre que me ven pasar con la camioneta cargada con materiales, siempre hay un chico que me pregunta si hay posibilidades de que empiece a trabajar conmigo, si le puedo llevar al campo, si le puedo mostrar las colmenas, que le explique cómo es el manejo. Y sí, siempre estoy invitando gente nueva al campo, así que... Es augurioso. Sí. ¿Cómo fue que vos iniciaste en la actividad? Bueno, yo arranqué hace, este va a ser el quinto año, ya que estamos trabajando. Empecé trabajando solo, yo hacía todavía el mantenimiento a otro apicultor más grande, un apicultor de acá de Río Cuarto, él se llama Marcos Bochetto. Y después lo empecé a acompañar al campo, así empezamos a revisar las colmenas, ahí me gustó. Y empecé a atrapar mis propios enjambres, así que ya el segundo año ya tenía un par de enjambres propios, y los iba cuidando. Y ya después compré unos núcleos, empecé a agrandarme, y empecé a trabajar ya, digamos, más solo. Después de eso, se sumó un amigo, Hernán García, que es en otra parte, somos un grupo asociativo, que se llama Apícola el Espina, que está conformado por Hernán García, que es otro amigo, y mi novia. Entonces, empezamos a trabajar ya con él, después se sumó mi novia, y bueno, ya hace, este va a ser el quinto año que estamos trabajando, y estamos trabajando más o menos con 60 colmenas, y en la zona de 3 a 6 que estamos haciendo polinización, a un productor de semillas de vicia. Eso te iba a preguntar, ¿cómo organizan el tema de la comercialización de lo que están produciendo? Claro, y la comercialización nosotros cosechamos, envasamos, y tenemos ya un grupo de clientes fijos que hemos venido manteniendo a lo largo de los años, y nos estamos expandiendo con nuevos clientes, en ferias, donde nos invitan así a participar de ventas al público, y siempre estamos participando, así que, por ejemplo, ahora vamos a estar el fin de semana con Paula, en la Plaza Roca. Para ustedes es fundamental, ¿no?, que se le dé difusión, y que se fomente el consumo de la miel, para que los pequeños productores, como el que estás representando aquí vos, tengan oportunidad de crecer y de dar a conocer su producto. Por supuesto, sí, eso, la verdad que ahora están promoviendo la Semana de la Miel, hemos aumentado muchísimo las ventas a lo largo de la semana, y esperamos aumentarla mucho más todavía. Así que me parece fundamental que de parte de las políticas se les dé este apoyo a los productores y que eso motive a las economías regionales. Mencionabas que una de las actividades organizadas en el marco de esta Semana de Fomento del Consumo de la Miel es una actividad que se va a desarrollar en la Plaza Roca. Así es. Cuéntenos de qué se trata. Organizamos en forma conjunta con el Pro Huerta del INTA y con el Taller de Cocina, Cocinando Cultura del PEAM, un espacio en la Plaza Roca donde haya una degustación de mieles de la región, una difusión de las actividades a través de folletería y hablando con la gente, y además con la presencia de productores apícolas y hortícolas que también nos acompañen con sus producciones para poner al alcance también de los consumidores porque creemos que es muy importante este vínculo entre el productor y la forma de hacer una lechuga, un tomate y todo lo que comemos con el que quiere llevar a su mesa y a su plato sano, algo sano diferenciado en ese sentido, de que no provenga de la agricultura industrial que tantos insumos requiere y que eso es lo que cada vez hay más conciencia en que no es beneficioso para la salud. ¿Producción orgánica? Producción agroecológica. Agroecológica. Sí, sí. ¿Esta actividad, Paula, está prevista para que inicie a las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana hasta aproximadamente a las 2 de la tarde y si tenemos el visto bueno de la provincia, también la vamos a repetir el domingo en el centro cívico a partir de las 3 de la tarde. Bien, pero no es la única actividad que tiene organizada por esta semana. Sí, tenemos organizados conjuntamente con la subsecretaría de desarrollo de la municipalidad y la universidad participar de distintas instancias de charla y degustación de mieles en instituciones educativas. Vamos a ir a varios colegios, desde escuelas técnicas de nivel de jardines de 5 años, escuelas primarias, secundarias y también centros comunitarios y escuelas de adultos a la noche, que vamos también a estar visitando, hablando sobre todo esto de la miel y el rol de la abeja como polinizador, su vinculación con la biodiversidad y los ecosistemas, que también es muy importante, para restaurar el medio ambiente que está tan degradado en el sur de Córdoba. La abeja cumple un rol importante a medida que se puedan ir recuperando sitios que han sido degradados.